Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. La nueva sorpresa de Farouk Turgut, ¿Qué harás la hora? El exitoso productor Farouk Turgut sigue llegando a la pantalla con proyectos gigantescos. Te sorprenderá la conexión del apellido Farouk Turgut, que reunirá a Oskun Amal y Osyan Deniz, con Slantur Koglu. Aquí está ese nombre. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. La nueva serie de Farouk Turgut, Kisil Goncalar, es una de las más ambiciosas de la temporada. El último nombre en incorporarse a la serie de Oskun Amal y Osyan Deniz, que volverá a las pantallas después de años, es Mertia Skoglu, antigua amante de Afra Sarasoglu. Este movimiento de Farouk Turgut cambió todas las piedras. Otra contrapartida de esta jugada es la posibilidad de que esta serie sea rival de Halil Ibrahim Yehan. Farouk Turgut seguramente dejará su huella en esta temporada. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Será Farouk Turgut el ganador de esta carrera? ¿Puede Halil Ibrahim Yehan y la serie Kisil Goncalar? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.